Personal de emergencias de la Ciudad de México determinaron cerrar la circulación en anillo periférico a partir de la Glorieta de Vaqueritos y hasta la avenida Tláhuac, debido a los trabajos para controlar el incendio de Pastizal, en la zona. Usuarios de redes sociales muestran cómo la humareda ha afectado la visibilidad de la vialidad, lo que impide que los automovilistas continúen su camino. Por esta situación, autoridades capitalinas determinaron hacer cortes a la circulación y desviar a los automovilistas por Eje 10 Sur y Viaducto Tlalpan.